Espitia a la carga, el remate, lo tapa el portero Hernández, lo tapó, el peligro sigue en el área, atención, tiene que venir el despegue, Osorio de pierna izquierda arriba por los aires, la cabeza de Funes, el peligro que sigue arriba, el pelé que sigue atacando a la defensiva, atención señoras y señores, el arance, viene Ortega por la mitad del campo, se la puede entregar a Martínez, cortando la aguada de este número 14 que acabó de ingresar, el peligro, saliendo el portero nuevamente, salvando, le puede pegar al arco, por fuera, por fuera el tiro, se acaba de zarbal, se salvó, vamos a ver que se viene, arriba León, cerquita del travesaño, que defiende Ordos Goita y la pelota al saque de Pórtico, la mitad de altura, la recibe Sosa, la pierde muy fácil, la recibe el capitán de cuadro quien hace un cambio de sector por un torre, atacando Torre, Gol, recién ingresado Torres, para mandarle al fondo de la red Torres, para poner a ganar a su equipo, 3 por 0, gol de Torres con la número 27, lanzamiento desde la esquina, la pelota de raza de altura, el rechazo de Castro, el balón, gol, 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 nuevamente Torres, el bailecito de los muchachos, felicidad para el 4 por 0, La pelota la tiene Funes, autor de uno de los goles La tiene León, uy la pierde, se viene el contragolpe Ahí va corriendo este chico por toda la línea No se le fue, allá va corriendo el jugador Urbiña La tiene que mandar León nuevamente al saque de costado La recibe este chico con la número 20 Ingresó ahorita que Luis Ruiz La va saliendo ahora con Osorio La tiene Funes, sonando es decir De la Bolívar entera